¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Huila y el día de hoy les voy a traer mis compras acumuladas del mes de julio y un cachitito de agosto, pero es un cachito muy pequeño, así que mejor digamos que solo julio. Pues nada más, es un tipo de video que me gusta mucho ver en YouTube, así que quise pues traerlo para acá. Es algo que me gustaría mucho comenzar a hacerles, porque creo que tengo un problema amigos, sabemos que tenemos un problema. Les quiero compartir algunas cositas que he ido comprando durante este mes y pues sí son bastantes cositas amigos, así que si tienen algún snack por ahí o un tecito, ¿verdad? Pues se lo pueden traer y pues vamos a comenzar con esto para que la introducción no se haga tan larga. Y si les gusta este contenido recuerden que se pueden suscribir, le pueden dar like también si les gustó este video al final, ¿verdad? Bueno, como verán, esta bolsa no la he comprado apenas, ¿verdad? Pero es una bolsita que tengo ya hace tiempo de un viaje que hice. Bueno, esta bolsa está llena, son bastantes cositas, pero no es solo eso, sino que también tengo esta otra bolsita que es de Crown & Barrel, la regalaron alguna vez. Está también con cositas y tengo por acá otras más cositas, así que ahorita les voy a enseñar, porque aparte muero por usar las cosas amigos, de verdad. Desde que las compré, siguen ahí en sus bolsas, no las he usado. Bueno, les miento, he usado dos cositas, pero ahorita les voy a decir qué. Pero bueno, vamos a comenzar con esto que nada más me estoy alargando. Voy a comenzar con esta tienda que me encanta, que es The Body Shop. Quería conseguir algo, porque estos me dijeron en los videos de Skincare que me pusiera como una bandita, como algo para que no me mojara el cabello o las mascarillas, ¿saben? Entonces emprendí la búsqueda de conseguir como alguna de esas cintas y me pasaron el tip de que en The Body Shop podía encontrar esas cositas, amigos. Sabes que yo soy amante del morado y bueno, yo las vi en otro color. Quien me los enseñó me los enseñó en otro color, que es un color cafecito. Pero habían morado, amigos, y yo dije, de aquí estoy. No las compré en su momento el día que las vi. Luego me puse como loco porque pensé que ya no había, porque me dijeron que era una edición limitada como de navidades. Y al final resulta que no, que sí las pueden encontrar en tienda. No me acuerdo cuánto costaron. Debo tener por aquí el ticket. Aquí está el ticket. Costaron. Ah, no, esas son de las brochas. Ah, porque lo compré en dos. Ah, sí. Como que compré una vez y luego volví a comprar al mismo tiempo. Entonces tengo dos tickets por eso. Bueno, está en $130 pesos. Está súper barato. Se me hizo por el material que tiene. Está súper bonito. Me lo voy a poner. Ese es como de un racún. ¿Racún? ¿Raca-racún? ¿Mapache? Es un mapache. Es como, pues, es de un racún esto. Bueno, me lo voy a poner rápido. Ándale, me despené ya iniciando el video. Muy bien. No me alcanzo a ver, amigos, porque la pantalla está bien chiquita. Y estoy viéndolo desde muy lejos. Pero bueno, eso es, ya saben, eso es como lo que te pones aquí para levantar el cabello y así. Están sus orejitas. Está súper bonito. Este lo pueden conseguir todavía porque después me dijeron que no era edición limitada. De hecho, cuando fui a la tienda, no había. O sea, no había. De repente encontraron uno. Y ¿saben qué pasó después? Ya cuando nos íbamos, salió alguien como que era la gerente o la encargada de ahí. Y sacó una caja completa de estas cosas, amigos. Así que si había, si te dicen que no, que insistan en buscar porque así me la aplicaron a mí. Está muy buena, el material es súper padre, está súper suave. Y pues ya, pues esta fue una de las cositas que hay por ahí. Y bueno, aprovechando que estamos por allá. Encontramos también estas brochas que son como de bambú. Ya las quería usar, amigos, porque están súper suavecitas. Esta que es, estaban aparte en promoción. Me costaron 150 pesos. Las dos, creo. Sí, las dos. Esta es para el contour. Es contouring brush. Está súper suavecita. Es como para hacer esta parte del contour, que la nariz, que no sé qué, que la rapada. Ya en el video de maquillaje vieron que todo lo hice con una brocha. Que mucha gente me escribió que por qué hacía todo con una brocha. Creo que también era parte del objetivo del video que vieran que también se puede hacer todo con una brocha. Pero bueno, ya que está por ahí en tiendas, ¿verdad? Pues me puse el propósito de encontrar brochas destinadas para lo que se supone que son. Que yo siempre digo, y yo creo que muchas personas que veo también en YouTube y así comentan lo mismo. Que las brochas tienen un propósito, sí, pero tú le puedes dar el uso que tú mejor le encuentres. Y esta, la verdad es que yo entré a buscar una brocha para mascarillas, pero no encontré porque ya las tenían agotadas. Pero tenían estas, que aparte como es de bambú, me encantó el material. Están súper bonitas, es como muy estética. Y esta es la que, creo que sí era para blush. Esta es la blush brush. Está como en ángulo. La verdad es que esta cosa está súper clave. Aparte me encantó que se necesitan. Está súper cool. La verdad está súper bien, yo no sabía que The Body Shop vendía brochas, me entere apenas. Salen muy buenas, o sea, el material se me hizo padre porque tenían como testers. De estas por eso supe que tenía. Y pues ya, una de las veces que fui a The Body Shop. Bueno, no sé por qué me dieron esta bolsita así en Sally, pero estas son de Sally Beauty. Y me costaron como menos de 50 pesos, amigos. Estas las compré antes de comprar el de The Body Shop. Pero venían tres, son como igual banditas para el cabello. Pues se ponen así. Sujetan un poquito menos que las de The Body Shop, pero creo que es en su función. Y si quieres encontrar algo que sea un poco más económico, pues aquí tienes tres. Tenerlas en uso e irlas lavando así. El elástico funciona súper bien. Entonces ya les iré contando si cuánto tiempo me duran y así. Pero yo digo que están como bien. Por lo menos para la función que queremos. Tampoco es como que vayas a estar haciendo estiramientos con estas. Esto está súper bien. Y bueno, pues ahí están otras banditas de Sally Beauty. Y siguiendo con las tiendas. Esta es de Bellísima. Andrea Flores TV recomendó estas de la marca Kala. Tengo ya varias recomendaciones de que son muy buenas. Y las quería abrir porque quería ver qué onda con el material y así. Estas costaron. Ahorita les digo cuánto costaron. Pero vienen dos. Y la ventaja de esto es que miren, vienen dos formitas. Una es así como para expansión de mascarilla súper bien. Y para esos lugares complicados. Esta que es como un poquito más angular. Yo le veo forma como de aleta de pez. Esta formita sirve como para estas zonas aquí de la nariz y esta parte de acá. La verdad es que si Andrea Flores lo recomiendo, yo lo voy a hacer caso. Y ahí les iré contando qué tal me funcionan. Se nota que están bien porque como que no suenan. O sea, siento que te das cuenta de la calidad de una brocha cuando la agitas. A veces hay unas que suenan como sonaja. Y la verdad es que estas están súper bien. Y bueno, estas costaron, cierto, cuando tenéis la oportunidad, ya les iré contando qué tal. Pero, pues miren, están costando como unas brochas de silicón para aplicar mascarillas. La verdad es que sí hacen el paro, amigos. Sobre todo para no despeteciar tanto. Porque dependiendo del tipo de consistencia de las mascarillas, pueden o no despeteciar un poco más. Entonces estas pues ya, te evitas eso. Pues está cool. Ya, estas están recomendadas. Ya que está por ahí, encontré estas brochas que están en descuento. Las quería abrir desde hace un buen. Tenían el 30% de descuento y me salieron. Estaban en 500 pesos, 4, 3, 99. Y me salieron en 350. 3, 49 pues. Pues vienen 1, 2, 3, 4, 6 brochas. Son de bambú también. Y dije, bueno, le van a ir bien a las de The Body Shop. Yo ya usaba las brochas de cala para los postres. Porque son tan suaves que las compraba. Obviamente las ocupaba solamente para eso. Pero con esas matizaba. Con los polvos matizadores comestibles. Y no maltrataba nada las cosas. Entonces, obviamente, si algo que es como tan frágil como el waffle paper que yo manejaba. No le pasaba nada pues a la piel. Pues mucho menos, que es más gruesa. Y si están bien suaves, amigos. Trae una para la del polvo. Esta es para polvo. Esta que es para el blush. Que está igual como en ángulo. Es para esta parte. Una para la base. Que esta es como la lengua de gato tradicional de toda la vida. Que esta también la pueden ocupar para algunas mascarillas. Entonces está cool. Y estas que son para ojos. Es una planita. Es para aplicar. Y esta que es como más abierta y esponjosa. Que es como para difuminar. Y un spoolie. Que viene doble. Es una doble. Que trae esto que es para la ceja. Que viene un poquito grueso. La verdad es que a mí me gusta que venga un poco más fino. Y que sea más como firme. Entonces esta parte sí como que está como un poco gruesa. La verdad es que yo no la usaría. Tanto para la ceja. A lo mejor para ayudar con un poco el contorno de la nariz. O algo así. Porque está un poco gruesa. Pero el spoolie. Se siente bien. Y pues siempre viene bien tener un spoolie, amigos. Que para la cejita. Que para las pestañas. Para separarlas un poco. Y bueno, amigos. Esto igual no tiene nada que ver con el make-up. Ni con skin care. Ni nada de eso. Pero pasando por la plaza. Estaba la tienda Sasha. Siempre le decía Sasha. Es Shaza. Ustedes díganme cómo lo dicen, amigos. Aquí en los comentarios. Pero bueno. Decís que yo llevaba muchísimo tiempo buscando estos popotes. Que son como reutilizables. Y encontré dos tipos. Estos son súper padres. Estos son como curvos. Y vienen con su cepillito. Uno son iridescentes. Que quiere decir que cambian de color con el movimiento. Entonces está cool. Como que está muy de moda ahorita. Y estos parece que son iguales. Que son los rectos. Pero no. Como que vienen con los colores ya. Y los mueves. Y no cambian de color. Pareciera que te cañen el ojo. Pero no. Porque vienen como ya pintados. Entonces lo vas moviendo y no cambia de color. Pero porque está ya ahí. En cambio estos. Sí es como con la reflexión de la luz. Y vienen con un cepillito para lavarlo. Está súper bien. Apoyemos como con la ecología. Pues súper cool. Me gusta. Esta compra que ya llevaba hace rato buscando. Así que si los quieren encontrar. Y no pedirlos. Porque yo pensaba pedirlos como por AliExpress o algo así. Ya los tienen en Sasha. Y están bien baratos. Entonces me costaron 129 cada uno. Ahí tienen el dato. Y bueno amigos. Les digo que yo me fui a buscar muchas brochas. Para mí era el reto de hacerlo solamente con una brocha. Porque hay personas. Sobre todo hombres. Que no van a querer irse a comprar las 20 mil brochas. Entonces con una. Pues tienen nada más. Nada más. Es cuestión de saber. Qué tipo de brocha usar. Para que te funcione bien para esto. Bueno. El chiste es que me fui a Sandbox. ¿No? Porque yo ya tenía brochas de la marca Elf. Fui a Sandbox. Y vi que tenía una promoción. Y comprabas tres brochas. Y te regalaban una cuarta. O algo así era. Y bueno. Compré pues tres brochas. Que sabía que iba a necesitar. O sea. Esto lo compré antes de comprarlas de cala. Y viene esta. Que es la Complexion Brush. Que estas de las que les digo que ya estaba usando. Me urgía amigos. Entonces pues no los esperé. Perdonenme. Yo me acuerdo que la marca Elf. Me gustaba mucho. Porque se me hacía económica. Dentro de lo que cabe. Porque están como 260 pesos estas. Si igual puedes encontrar brochas mucho más económicas. Seguramente en el centro. O en algún lugar así. Pues estas como diciendo que te duraban. Te duraban más. Y son de las que mueves. Y no son de su noja. Pero me pasó algo cuando las fui a comprar. Comprabas tres y te regalaban la de polvo. Que es la tipo Kabuki. Que es como esta que viene plana. Y es igual para polvo. No sé qué. Pero yo las vi. Y cuando las vi. Vi que tienen como. O sea esto. Se les salen algunos pelitos. Y eso. Con anteriores brochas que yo tenía de Elf. No me pasaba. Entonces. Igual son algunos que vienen sueltos. Que por fábrica en el corte salen así. Y pues ya hasta que las laven. Me voy a dar cuenta. Si van a seguir perdiendo el pelo o no. Pero se me hace raro. Se me hace raro la marca de Elf. Y también. Es que cuando les decía. Cuando fui a comprarlas. Estas dos. Estas ya las cambié. Pero sonaban. Sonaban como sonajita. Entonces no me gustó para nada. Y ya fui a cambiarlas. Súper buena onda. Se tardaron un ratito. Pero me las cambiaron al final. Les digo para que si ustedes compran estas. Las chequen. Porque si mira. Tienen como. Como pelitos sueltos. Que no pasa nada. O sea. Es como que te va a dejar de funcionar. Pero siento que. Si va perdiendo pelo. Se va a ir aflojando esto. Y al final. Si terminas perdiendo por tu brocha. Entonces. Igual es cuidarlas bien. Cuando las laven. No andes calando. Como yo. Nada más era para enseñarles. Están suaves. Están cool. Esta línea que es negra. Que es como. Una línea como más. Premium. Pero económica. De él. Bien. Y la venden en Sanford. Así que ahí la pueden encontrar. Bueno. El chiste es que está esta. Está la. Complexion. Que es como muy bioso. Que es para polvos. Pueden aplicar el blush. Y como que. Es como. Multitasking. La que es para polvo. Pues les digo. Yo les digo que las polichas. Se pueden ocupar para lo que quieran. O sea. Más bien es. Para que te funciona a ti. O sea. Porque tú puedes tenerla así. Si le aprietas un poquito. Podrías bien fácil. Hacerte la parte del contorno. Y nada más. Estás ocupando la misma brocha. Pero. Pues la estás presionando un poco. Para hacer. Como la densidad. Que tiene la otra. Por ejemplo. La de Body Shop. Si quieres como invertir. Porque creo que el precio normal. De las de Body Shop. Son 350 pesos. Y esta está en 200 y algo. Entonces pues. Si te puedes ahorrar un poco. Pues mejor. Compré la del blush. Esta sí. No me ha fallado para nada. Esta no venía con pelitos sueltos. Esta. Sí es en forma como de punta. Porque las otras que les enseñé de blush. Venían como sesgadas. Esta viene en punta. Y a mí me gusta más. Este tipo. Porque estoy más acostumbrado a usarlo así. Porque tomas muy poquito producto. Con esta parte. Y como que lo aplicas justo en las zonas que quieres. Entonces está súper bien. La otra. Pues es un poquito más. Cuando te quieres poner el blush. Como esta parte. Como más así. Y siento que así en punta. No te sirve tanto así. Porque. Si tomas el producto. Así. Literal. Dejas un punto. Y es más difícil difuminar después ese punto. Aquí si tomas con esta parte. Como más planita. Y pones justo en las zonas. Donde quieres ir colocando. Pues en este caso el blush. Y la última. Que esta. Se la súper recomiendo. Esta me gusta mucho. De hecho fue la primera que dije. Esta tiene que ser sí o sí. Cuando sabía que me iba a comprar brocha. Porque esta ya la tuve. Nada más que me la robaron. Esta es el dúo de cejas. De Elf. Tiene su spoolie. Que es un poquito más chiquito. Y como preciso. Que te funciona muy bien para esto. Como para perfilar las cejas. Y peinarlas. Y que se queden como en su lugar. Que no se alboroten tanto. Pero la parte que es como para aplicar. El producto de cejas. Yo uso el de Dini. Que vieron en el maquillaje. Pues como que es un poquito más fino. Entonces te permite hacer como trazos. Como más precisos. En lugar de solamente ponerte. En una mancha ahí de producto. Lo que yo busco en una brocha. Sobre todo este tipo. Es que sea como más firme. Que sea para que al momento de dibujar. Realmente te dibuje pelitos. Que es lo que buscamos cuando dibujamos la ceja. No nada más hacerte. Pues el manchón que les decía. Entonces esta está muy recomendada. Siempre hay promociones con eso. Ahorita creo que vi. Que había como un kit. Si no encuentran esta promoción. De cualquier forma. Están muy económicas las brochas. Se las recomiendo mucho. Con ese detallito que tenían de los pelitos. Igual chequenlas. Y si ven que suenan como suena. Cámbienlas. Porque podrían zafarse muy fácil el mango. Y pues sería dinero mal invertido. Entonces mejor chequenlas. Si suenan un poquito. Con poquito. Que sientan que suene. Cuando la muevan. Ustedes. Igual y no suena tanto. Porque hay unas que se pasan. Y que si suenan mucho. Pero ustedes lo van a sentir. Como que se siente flojo. Como una sonaja. O sea realmente. Igual y no suena tanto. Pero si se acercan yo. Yo se escucho. Y se siente. Sobre todo se siente. Que mueves así la brocha. Y así sientes como que. El mango por lo menos está firme. Que te va a durar el tiempo necesario. ¿Sabes? Este mes fui como 14 veces a Sally Beauty. No es cierto. Bueno como 5. Estaba buscando como un tapetito. Para limpiar brochas. Lo encontré ahí en Sally Beauty. Es de la marca Beauty Secrets. Ahí en Sally Beauty. Está chiquito. Me gustó que fuera en negro. Porque luego hay como colores. Hay uno de unicornio. Que está muy bonito. Pero que siento que se va a manchar. Después de un tiempo. Este se me hizo cool. Está chiquito. Está como del tamaño preciso. Tiene unas ventosas atrás. Que es como para. Para que lo apoyes. En la superficie del baño. Y que no se mueva. Y puedas limpiar las brochas fácil. Tiene varias texturas. Tiene como una textura. En forma de corazón. Como un espiral. Como las clásicas cerditas. De silicón. La verdad se me hizo muy económico. Me costó como. 130 y tantos pesos. Por el precio. Siento que vale la pena. Es silicón. Entonces les va a durar muchísimo. Si lo cuidan bien. Y pues tiene una formita de mariposa. Que está cool. Y pues me gustó que fuera negro. Creo que también hay en color beige. Como este color. El color de la etiqueta. Pues ya es más de gustos. Yo como tengo muchas cosas negras. Pues me gustaría que combinaran más con esto. Y el negro. Pero igual siento que el otro. Tampoco. Si limpias la brocha. Se va a notar mucho. Como que se mancha fácil. ¿Sabes? Como que lo vas a poder lavar fácil. Y ya les había hablado. De los scrubbers. Amigos. Que ya saben que soy fan de estos. Aquí tengo una moradita y una rosa. Que tienen diferente grosor en las cerdas. Entonces pues ya. Ustedes. ¿Te acuerdan? Si es piel más sensible. O piel un poco más. Con tendencia a ser mixta grasa. O la piel un poco más gruesa. En caso de los hombres. Uno más grueso te ayuda más. Y pues uno compró. ¿No? Yo dije. Voy a tener mi reserva. Y pues ahí están. Estos vienen de dos. Y están como en 38 pesos. Pues está súper bien. Súper conveniente. Luego amigos. En otra visita. Sally Beauty. No me acuerdo que estaba buscando. Encontré otros scrubbers amigos. Vienen en un color como combinado. Está bien cool. Porque ninguno es igual. Y las cerdas. De estos rositas. Son más delgadas que los otros. Entonces dije. Bueno. Pasé para tener variedad. Estaban en 20 pesos estos. Y compré como 6. Entonces ahí están amigos. Igual y luego les armo. Un sorteito. Díganme si quieren. Les armo un sorteo. Con mis favoritos. De las cosas que les he enseñado. Dentro de mis posibilidades. ¿Verdad? Y pues si encuentran. Siempre se agotan. Por locos como yo. Que van y se compran 6. ¿Verdad? Pero si no. Pues pregunten cuando les llegan. Porque siempre están llegando nuevos. Pero son esos en particular. Porque luego los confunden. Con los que son. Como para meter la mano. Que les voy a poner una fotito acá. Que son para meter la mano. Y lavar la brocha. Esos no son. Porque son muy gruesos. Y esos nada más. Te van a lastimar la piel. Esos son un poquito más flexibles. Y bueno amigos. Una de mis tiendas. Fue la Miniso. Van a ver varias veces. Que visité Miniso. Que ahí están las bolsas. No las he abierto. Entré buscando estos. Blotting paper. Que es para. Matificar el rostro. Estos me costaron 50 pesos. Trae 60 hojitas. Pues se me hicieron cool. El diseño está padre. Como de carterita. Ya los quería probar amigos. Porque. En la tienda que yo fui. No había muchos. Luego les digo fui varias veces. Y fui a varias tiendas. Pero encontré en una de las tiendas. Que tenía más paridad. Como de estos. Había algunos que eran dos paquetes con 100. Que costaban lo mismo. Entonces quiero ver. Que hacen diferentes a estos. Aparte de que son hechos como con pulpa natural. De madera. Entonces pues vamos a ver que tal. Pues les voy a abrir esto. Ah miren son esos azules. Ah sí me gustaron. Ya les iré contando en mi Instagram. Las historias de Instagram. Que tal salen. Son cosas que yo que tengo en la zona T. Muy grasa. Pues siempre viene bien tener. Y también. Estaba buscando un espejito. Que este también lo quería probar. Se me perdió un espejito que tenía. De viaje. Que me gustaba mucho. Que era como de cartera. Y me he encontrado uno bonito. Estaba buscando uno negro. Porque les digo que tengo muchas cosas negras. Entonces quiero abrir este. Por fin lo voy a poder abrir. No saben cuántas semanas lleva ahí amigos. Esperando a ser abierto. Porque quería ver qué tal. Porque este no había tester. Ahí en la tienda. Costó igual 49 pesos. Como casi todo lo que está en mi mesa. Y les voy a decir ahorita qué tal. Viene como así. Es como en tríptico. No viene con nada de logo. Que eso me gusta. Porque luego hay cosas que vienen así con el logo. Y no está padre. Y pues no tiene ese aumento raro ni distorsiona. Entonces sí está recomendado amigos. Sí. Este plástico. Igual podría no durar tanto. Que yo tenía era como de silicón de carterita. Pero bueno. ¿Saben dónde encontrar uno así? También líganme que viene bien. A ver si abre. Sí se abre amigos. Igual es como muy. O sea el de acá no se abre tan fácil. Pero este sí. Y toallitas. Que son así como para tener ahí. Que te quieres limpiar. O ¿saben? Siempre viene bien tener toallitas. Compré estas. Que son para bebé. 59 pesos. Trae 100. ¿Qué? 80. Trae 80. Y pues ya amigos. De una de las listas en mi mesa. Oigan. Estaba revisando las bolsas ya para tirar las bolsas que ya eran basura. Y se me olvidó enseñarles este. Que son también unos blotting papers. Que esos los compré en Liverpool. Estaban en oferta. Me costaron menos de esto. Les pongo aquí el precio en pantalla. Y pues nada más para abrirlos ¿verdad? Esos traen 100. Y pues son así. Son rositas. Son más delgaditos que los otros. Se me pasó. Se me fue. Casi los tiro. Luego amigos. Está Kiehl's. Fui por el Micro Blur. Que era el Micro Blur. Siempre me gusta tener uno de repuesto. Porque ya saben que yo lo uso. Pues justo para los poros. Este. En el video del maquillaje. No les hablé mucho como de las propiedades. Está hecho a base de lenteja. Tiene un efecto prolongado. O sea porque no es como esos primers. Que son de silicón. Que solamente te rellenan los poros. Y te alizan la piel. Este. Aparte de hacer eso. No es de silicón. Es natural. Lo que tiene es que. Es progresivo. El cambio. En tu piel. Yo lo he notado. Llevo como 3 años usándolo. Y de verdad que. En los poros. He notado muchísima. Muchísima diferencia. Con el paso del tiempo. O sea. Acuérdate que todo lo de Skincare. Es de constancia. Y si eres constante. Pues te va a funcionar. Y este. La verdad. Se lo recomiendo muchísimo. Si sufren de los poros. Aparte matifica. Siempre como prebase. Es súper. Súper. Es recomendable. El micro blue. De Kiehl's. Yo aquí tengo ya el mío. Y pues listo. Ahora amigos. Pasó julio. Y nos fuimos al Soriana. ¿Verdad? Y en el Soriana. Tenían producción de mascarillas. Al 3x2 creo. Y pues compré estas. Que estaban como recomendando mucho. En los canales de belleza que sigo. O sea. Compré 6. Estas de un solo uso. Que es un solo uso. Pero realmente. Luego les queda como ese suerito. Y lo pueden ocupar para después. O sea. Para después. Si lo refrigeran. Y se lo guardan. Así como un poquito. Tampoco lo vayan a dejar ahí abierto. Y pues no se pongan cosas así en la cara amigos. Es de 15 minutos. Esta es de Granada. Con ácido hialurónico. Y ser hidratante. Es para pieles acetatadas. Té verde. Que es para pieles mixtas y grasas. Que todo lo que tenga té verde. O árbol de té. Es para macabre. O sea. Es para pieles mixtas o grasas. Y para pieles secas insensibles. Esta que es de manzanilla. Y ácido hialurónico. Todas tienen ácido hialurónico. Nada más cambia como un ingrediente. Con el que lo fusionan. Esta es de manzanilla. Ya les iré contando que tal también. En las historias amigos. También aproveché y me traje estos. Que son para ojos. Que es de jugo de naranja. Con ácido hialurónico. Estas se tienen que tener en el refri. Porque dice que es a menos 4 grados centígrados. Entonces te lo pones. Te refresca. Obviamente te despierta. Pues sí. Tienen esos dos tipos. Estas con agua de coco. Y con jugo de naranja. Tienen se supone que. La de agua de coco. Líneas menos visibles. Y reduce apariencia de bolsas. Y la de jugo de naranja. Reduce visiblemente las ojeras. Y las bolsas también. Esto de naranja viene en parches. Y la de coco vienen en un parche. Así como de un apache. Entonces pues ya les probaré. Y les diré que tal. Y luego me fui a Minizu. Otra vez amigos. Sí lo sé. Lo sé. Tengo un problema. Es el momento que yo no sé cuándo parar. Pero todavía no es momento. Y quería organizadores. Que son como. Miren ahí. Dijo una fotito. Que es como para organizar. Pues cositas pequeñas. Yo tengo muchas cremitas. Las cremitas que tengo de Clinique. Siendo que se veían bonitas aquí. Entonces lo compré para eso. Y pues para tenerlos ahí como organizado. Como todavía no tengo un vanity específico. Específico para todo lo que tengo. Pero pues creo que va siendo hora. Voy a empezar con estos organizadores. A ver qué tal me va. Y pues están súper baratos. Me costó 50 pesos. 49 pesos. Como casi todo lo de Minizu les digo. Y también está este más grande. Que este costó 79. Que es como para las cosas altas. Tengo como los tónicos. Como estas cosas. Que siento que pueden ir bien aquí. Y pues siento que como que así hacen un juego. Y los pongo uno al lado del otro. Y pues ya. La verdad es que están como de un material. Un plástico muy resistente. Y ya estando por ahí amigos. Encontré esta lamparita. Moría por abrirla. Porque me di cuenta que cuando les hago en vivos en Instagram. Como que me falta alguna luz de frente. Que no sea tanta producción. Como montar lámparas y todo eso. Entonces encontré esta lamparita. Que es una Table Lamp. Me costó 300 pesos. 299. Es recargable. Se carga por USB. Y viene así. Quiero ver si tiene pila. Ay que cool. Pero se lo ponen en la mesita. Y esta sí. Pero. Los voy a deslumbrar un poquito. Vean. Siento que funciona como un beauty ring. Entonces para los en vivos. Se va a ver padre. Como que tenerlo así. Y me da la luz justa. Y tiene como intensidades. Y pues se guarda. Así amigos. Cierra como súper bien. Es como tenerla así. Una basecita. Y de repente. Que es una base. Y de repente. Oh no. Es una lámpara. Y ya. La tienes acá. Me gustó mucho el diseño. Creo que todavía la encuentran. Seguramente todavía la encuentran. Y también se puede colgar. Tienen como para colgarse en la pared. Como la que la tienes así. Te la imaginas así como en la pared. De repente. Que cool ¿no? Como que tienes tres. O sea. Siento que es una buena inversión. Voy a ir por más. En otra visita a mí y eso amigos. Luego de tener como tantas brochas. Porque siento que ahora tengo el mundo de brochas. Aunque sean poquitas todavía. Pero pues. Yo siento que tengo bastantes. Pues me di a la tarea de buscar como portabrochas. Y pues encontré esta. Que es como. Dice que es un estuche. Es un estuche de silicón. Que dice Miniso. En el mismo color del silicón. Y entonces no molesta. A mí no me gusta. Que las cosas tengan como el branding súper grande. Siento que está de buen tamaño. Porque había otras. Que eran como que le cortaban a este cacho. Y siento que perdías oportunidad de aprovechar el espacio. Y pues ya que tengo aquí las brochas. Aquí tengo las brochas. Justo. Como que a la medida. Para tenerlas dentro. De la cosmetiquera de viaje. O nada más para tenerlas así. Que estén como protegidas. Y siento que es un silicón grueso. Que aguanta. Y el cierre está súper bien puesto. Creo que una muy buena compra. Si ven este tipo. Creo que sirven súper bien. Para guardar ahí las brochas. Y poderlas tener. Y que no anden ahí regándose con cualquier cosa. Ya vieron que le puse todas las brochas de él. Y sigue teniendo la mitad del espacio. Entonces. Creo que está muy cool. Me gustó. Me gustó. Me gustó mucho. Y bueno ya que estábamos por ahí. Encontré esta que. Es como una bolsita. Pero yo la quiero ocupar. Para cuando tenga que meter. Como mi skincare routine. De viaje. O también como mi makeup. Y todo eso. Que sea solo para viajes. Para viajes cortos. Porque obviamente. Esto es muy pequeño. Para un viaje largo. Pero. Siendo que. Sí tiene buen espacio. Incluso cabe esta. Porque lo medí. Lo medí. Y si cabía. Obviamente no me lo llevaría aquí. Pero por si acaso. Por si se requiriera. ¿Verdad? Pues cabe esta. Pero siento que esta aguanta bien llevarlo aparte. Pero pues aquí. Siento que tienes buen espacio. Como para tener. Que pues la crema. El contorno. Como que. Todos los minis. Porque las muestras de looks. Que yo tengo. Son como las que son de viaje. Entonces creo que. Súper bien. De hecho si quieren que les haga un video. De lo que yo usaría. En mi kit de viaje. En esta nueva bolsita. Que me costó. 49 pesos. El material es súper grueso. Porque había otras que eran como más delgadas. Igual dicen miniso. Pero no se nota nada el logo. Les digo que no me gusta que se vea el branding acá. Me gustan las cosas más lisas. Creo que es una buena elección. Hay muchos otros modelos. Pero esta así negrita. Como les digo. Que me gusta que las cosas sean como. En color negro. Se me hizo una muy buena inversión. La verdad es que. Y encuentro otra. Me voy a comprar otra. Porque me vi ahí lento. En solamente traerme una. Pero pues yo quería probar. Que copiaran todas las cosas. Entonces. Creo que es una muy buena elección. El cierre se ve igual. Como de buena construcción. Entonces. Le doy un 10. A esta bolsita. Cosmetiquera. De miniso. Y amigos. Como me fui al miniso. Grande este. Que es de tres pisos. Encontré este. Que estaba buscando otro. Porque. Les voy a contar. ¿Para qué lo uso? Ustedes dirán. ¿Esta cosa para qué? Pero. Estaba buscando desde hace mucho tiempo. Un lugar para guardar los pads de algodón. Que son para desmaquillar. Para el agua micelar. Para el tónico. Para todo eso. Y venden en algunas tiendas. Estas que son de acrílico. Pero. Tienen un huequito aquí. Que no me gusta. Porque siento yo que se contamina todo. Entonces. Encontré este. Que es como un vaso. Literal es un vaso. Me costó 49 pesos. Es el de 480 mililitros. Es recto. Aunque. Por la forma que tiene la tapa. Pareciera que es más angosto de acá. Con. Pads de algodón. Le quité. La esta la guardé. Por si algún día la necesito. Pero la guardé. Voy a bajar este. Y ya no encontraba amigos. Entonces me costó trabajo volver a encontrar. Porque como que se agotaron. Porque está liso. Este no tiene ningún sello. No le lavé nada. Nada más le quité la etiqueta y ya. Pero. Igual. Es negro. Y el logo no se nota tanto. Está como. Solamente. Como grabado. Entonces no se ve fastidioso a la vista. Porque había muchos que tenían como dibujitos y eso. Y no me gusta tanto garigoleo en las cosas. Entonces este se me hizo súper bien. Y pues meto los packs de algodón. Y vean. Es la cosa más práctica. Porque están guardados todo el tiempo. Ocupas uno. Y solamente agarras el que necesitas. Y ya está. La verdad es que. Se me hizo súper práctico tenerlo ahí. Y les digo. Ya para tener esto organizado. Aquí dentro del organizador. O si te vas a ir a un viaje. Pues ya rápido. Metas esto. Igual es un poco grueso. Quiero conseguir ahora. Alguno que sea como para viaje. Como para tener solamente unos disquitos ahí. Pero pues miren. Este. Lo pones acá. Justo da como que la tapa no molesta. Si los encuentran. La verdad que vale mucho la pena. Creo que había también con tapa gris. Y con tapa rosita. Había como tres colores. Cabe como un paquete de 100. Bien apretados cabe un paquete de 100. La verdad es una muy buena compra. 49 pesitos. Y ya tienes protegidos tus pás de algodón. Una más de Miniso amigos. Son días diferentes. De los juro que son días diferentes. Porque. A uno que le queda el Miniso cerca. ¿Verdad? Lo primero que hay aquí. Es esto. Son unas pinzas de depilar. Que yo antes tenía las de Elf. Ya les digo que me las robaron. Pero encontré estas que son dobles. Que se me hicieron bien curiosas. No las había abierto. Porque pues. Ajá. Esto es real. Estoy abriendo esto con ustedes. O sea. Yo lo vi y dije. Vamos a comprarlo para ver si funciona. Ya les iré diciendo si funciona o no. En Instagram y así. Pero tiene dos. Una puntita como más grande. Y una como más finita. Y obviamente. Ya les digo que es negra. Entonces está cool. No tiene marcas aquí. Porque hay otras que tienen aquí. Como que la marcota. O que la cosa de cebra. O de vaca. Y me gustan. Así las cosas como más estilizadas. Esta se me hizo súper bien. Me costó 49.90. La de él creo que cuesta como 150 o 100 pesos. No me acuerdo. Yo me fijo mucho en que cierren bien. En que tú veas esto. Y que si realmente apriete. Te puedas quitar. Porque yo ya les conté alguna vez. Que no me rasuro. Yo me quito los vellitos así con pinzas. Necesito precisión. Y se me hacen que son precisas también. Para las cejas y esto. Y bueno. Pues ahí está. Pasándome por ahí amigos. Pequé de nuevo. Pequé. Estaba viendo. Si había otra lámpara de las que les enseñé hace ratito. Y me encontré esta. Si había de la otra por cierto. Pero me encontré esta. Que se me hizo bien curiosa. Porque. Déjenme la abro. Igual es recargable amigos. Esta sí trae su cable. La otra no trae cable. La otra no trae cable. Esta sí lo trae. Es cable micro USB. Y esta tiene forma. Pues aquí como de cono. Y esta es así. Pero lo que me gustó. A ver si prende. Ay no prende amigos. Estas sí se las voy a deber. Ay no. Es que tiene un abajo de on off. A ver. No. Solo me emocioné. Entonces. A ver. Déjenme ver. Espérenme tantito. Uno viene preparado para toda clase de emergencia. Vamos a ver si funciona así. Vamos a conectar el cable. Y por aquí tengo mi batería. Bueno amigos. Voy a dejarla cargando tantito. Cuando están cargándola. Tiene como una luz roja acá. Pero bueno. Lo que tiene esta ahorita. Es estar seguramente insertando un clip. Pero es que tiene. Ay ya prendió. Tiene luz. Igual miren. Se mueve así. Justo la quiero para los en vivos en Instagram. Es luz blanca. Luz cálida. Y. Combinada. Cálida con blanca. Entonces se me hizo cool. Porque. Pues uno no sabe de repente. Cómo está. La luz que tienes ahí. Y pues. Una súper buena inversión. Creo yo. Esta fue la lamparita. Y bueno amigos. Ahora voy a pasar otra vez. Con una compra. Un poco grande que hice. En The Body Shop. Les voy a enseñar lo que venía. El chiste es que el mes pasado. Estuvieron con promoción. Como el 70% en algunos productos. Y dentro de esos productos. Había varias mascarillas. Entonces dije. Bueno. Ya me habían recomendado mucho. Las mascarillas de The Body Shop. Así que dije. Pues vamos a llevarnos todas. Y por lo menos me llevé. Todas las que estaban en promoción. De 560. Que es el precio regular. Todas las compré en 200 pesos. Entonces aproveché. Y aparte me encantaron los empaques. Ya probé todas. Y me parece. Que son buenísimas. En particular. Esta amigos. Esta que es la de acai. De la amazona. Es buenísima. El aroma. Es. Es que huele como a fresco. Como a limpio. Que es para revitalizar. Como que si tienes la piel cansada. O de repente no dormiste muy bien. Te pones esto. Y como que despiertas. Y realmente si se ve la piel descansada. Ustedes saben que yo no duermo muchísimo. Me acuerdo que yo tenía un evento. Ese día. No dormí nada. Porque estaba ocupado. Tenía que terminar unas cosas antes. Me la puse porque quería ver qué onda. No inventen amigos. De verdad. Me sentí con la piel súper descansada. No se notaba para nada que no había dormido. Lo combiné con unos parches de ojos. Y bueno. Buenísima. Y está esta. Que es la de leche de almendras. Con avena. Se pone bien rico. Todo lo que tiene almendras me encanta amigos. Porque pues ajá. Como soy repostero. Me gustan esos aromas dulces. Entonces esta. Es buenísima. Se deja actuar un ratito. Unos 20 minutos. Aunque ya la verdad. Yo siempre me paso los 20 minutos. Y es calmante. Es como para. Cuando te gustan ya como muy pesado. Que se calme la piel. Que ya te quieres relajar. Ya estás ahí como. Con cinturos de la piel. Esta. Y la verdad es que. Está muy muy buena amigos. También está esta. Que es la de. Matcha. La de té matcha. Algunas vienen así. Como que algunas vienen en cajita. No entiendo por qué. Algunas vienen en cajita. Y otras vienen así sueltas. Esta huele. Pues a té matcha. O sea es que como les explico. Como el aroma. Huele muy rico. Huele muy al limpio. Justamente es la función que tiene esta. Esta es como descontaminante. Sobre todo para quienes vivimos en ciudad. Y sabemos que. De repente hay días como más congestionados que otros. Aplicarte esta. Después de un día tan pesado. Que estuviste en la calle y así. Te quieres quitar ese shot de contaminación. Que te diste. Esta. Es muy buena amigos. También ya la estoy usando. La verdad es que. Me estoy dando tiempo para probarlas todas. Como más tiempo prolongado. Si algo me encanta de una mascarilla. Es que. Si después de que la aplicas. Sientes el efecto. Para mí ya es un 10 garantizado. Porque. Quiere decir que a la larga. Va a tener más beneficios. Pero. Cuando la estás usando en el momento. Es instantáneo. Eso es. Wow. Está la de rosa británica. Que evidentemente. Tiene un aroma. Súper rico. De rosas. Esta es como gel. Está con la brocha de silicón. Para aplicar mascarillas. Para que no se te quede. Como que nada. En otro tipo de brochas. Funciona súper bien. Esta. Tiene un efecto como de. Creo que de relleno. Como que te ayuda. A las líneas. A que tengas como la piel. Como más. Lesita. Por decirlo de alguna manera. Y la última. En. Mis compras. De mascarillas. Es esta. De. Miel. Que es de. Etiopía. Igual viene como. Obviamente. En gel. Por la miel. Esta. La verdad. Para ser sinceros amigos. No me gusta nada. Nada. Como huele. O sea. Yo la vuelo. Y. Para mi huele. Como a. Raro. O sea. No es un aroma. Que no toleres. Pero. Para mi. Tiene un aroma raro. Como que no es tan agradable. Pero. Poniéndotela. Amigos. Que padre. Se siente la piel. Que padre. Se siente como que. Yo me la pongo. Y cuando te la quitas. No sé. La piel queda como de. Terciopelo. Te sientes como fresco. No sé. Esta. Si no fuera por el aroma. Me la pondría. Diario. Y pues. Esas fueron mis compras. Pero. Ese día. Que compré. Tenían como una promoción. Que si comprabas. Más de 800 pesos. Te daban. Esta cosita. Y es como un. Bundle. Trae un patito. Trae un patito. Y trae. Un gel de ducha. De fresa. Una. Crema de ducha. De coco. Y un gel de ducha. De mango. Está cool. Venía el patito. Lo voy a sacar. El patito no hace nada. Es como mero adorno. Tampoco suena ni nada. Pero. Tampoco no está bien bonito. Y cada cosita de estas. Cuesta como 100 pesos. Entonces pues. Básicamente. Estaban regalando eso. Y aparte pues. Está bonito. Como que te consientan. Aparte. Si tienes la tarjeta de afiliado. Acomunas puntos. Y pues. De repente. Cambiarlos por otras cosas. Como que te van dando bonos. De acuerdo. A cierta cantidad que compres. Y pues está súper bien. Esta fue mi compra. De Body Shop. Si no la han probado. Los invito a que la prueben. La verdad es que no se van a arrepentir. Yo solamente conocía antes. La línea de los geles de ducha. Y esas cosas. Y no sabía mucho de las mascarillas. Pero ya que me empecé a meter. En este mundo. De todo el skin care. Ya más a fondo. Qué buena inversión. Es esto. Siempre tienen promociones. Entonces. Yo como estoy suscrito. Al plan este de fidelidad. Pues me llegan los correos. Con las promociones. Y todo eso. Entonces pues uno va a aprovecharlas. De esta línea. De las mascarillas que tengo. Creo que me faltan. Como dos o tres. Porque acaban de sacar una de café. Que muero por ir a probarla. Porque las propiedades que tienen café. Son súper buenas. Entonces quiero probarla. Ya les contaré obviamente qué tal. De hecho si quieren que les haga como un video. De las diferentes propiedades. Así ya más específico. De las mascarillas. De The Body Shop. Se las puedo hacer con mucho gusto. Y pues ya. Espero ir pronto. Por las otras tres que me faltan. Solo estoy esperando que llegue alguna promoción. Para pues aprovecharlas así. Amigos. Y ya como último. Ya sé que estuvo súper largo este video. Me pasé a Sephora. Y siempre le había tenido ganas. Algún producto de Peter Thomas Roth. Y encontré que tenían este. Como bundle. De esas promociones que sacan. Yo creo que fue por verano. Y se me hizo la cosa. Más cool de la vida. Porque vean lo que tiene. Tiene como la cremita. Que esta es con. Ácido hialurónico. Es esta consistencia como de agua. Tiene también un serum. Y los parches de oro. Amigos. Estos parches son buenísimos. Te salvan de la vida. Y generalmente estos productos. Pues la verdad es que Peter Thomas Roth. Es una marca de alta gama. Que es un poquito cara. Entonces. Este paquitito me costó. $1,490. Es exclusivo de Sephora. Creo que también lo encuentran en línea. Porque en tienda yo. Que cada vez que paso por ahí. Me meto verdad. Ya lo vi súper agotado. Por lo menos en el que me queda cerca a mí. Y bueno. Vienen los parches de ojo. Que amigos. Esta cosa es oro. No es la presentación completa. Que tiene 30 pares. Sino que este trae 15 pares. Pero igual sigue siendo súper buena inversión. Les digo. Viene el suero. Que yo ya quería incorporar un suero a mi rutina. Que no la tenía. Entonces. Justamente quería probar algún suero de Peter Thomas Roth. Y pues. Qué mejor que empezar con este. Que por la cantidad que trae. Va a alcanzar como para un mes. Mi medio. Más o menos. Los sueros. Acuérdense que se ocupa muy poquito. Entonces. Esta cantidad rinde súper bien. Igual para probarlo. Y pues la crema que es full size. Esta sí es full size. Creo que solamente lo que cuesta la crema. Es lo que cuesta completo. Entonces a mí es una súper súper promoción. Así que. Si todavía lo pueden encontrar. Peter Thomas Roth. Es una marca dermatológica. Es súper buena. Así como confío en Kiehl's. Y como confío en Clinique. Creo que también. Voy a empezar a usar mucho más. Esta marca de Peter Thomas Roth. Y pues bueno. Es una inversión. Que sí podría sonar un poquito cara al principio. Pero creo que a la larga trae más beneficios. Entonces. Igual y si. Hacen como que la sumatoria. De todas las cosas. Obviamente los beneficios son mucho mayores. Por fin. Me voy a dar el lujo de probar Peter Thomas Roth. Aparte. Tienen testers en la tienda. Tienen esos aromas. Que son como súper sutiles. Que no son como invasivos. Que a mí no me gusta que algo huela como tanto. Sobre todo en el rostro. Creo que las fragancias sobran. Pues ya les iré contando. Qué tal. Con esto de Peter Thomas Roth. Y pues ya. Este día para finalizar. Me lo mandaron desde el mes pasado. Por el Pride. Mis amigos de Kiehl's. La verdad es que me encantó. Lo uso para llevar todas las cosas. O sea. Esta cosita. Que es como una cangurera. Que la batería. Todavía tengo espacio para más cosas ahí adentro. Y enfrente. Pues tengo su cosita. Que es su cera. Ahí en un botecito de Clinique. Tengo que los lentes. Para el sol. Que es su peine. Y dinero que pues ahí pues tienes por ahí. Ah miren. También traigo aquí. Ahorita está de moda que todo el mundo va a Shea Shaq. Aquí en Ciudad de México. Que lo abrieron. Ya me compré el pin. ¿Verdad? Porque también me gustan mucho los pines. Y pues ya amigos. Estaba edición limitada. Obviamente este ya no lo van a encontrar. Perdónenme. Pero no podía dejar de enseñarlo. Porque me encanta mucho. Que lo estoy usando muchísimo. Creo que estaba en compras. Comprabas como la ultra facial. De la edición del Pride. Y ya te daban esta cosa. Chequen las promociones que tiene aquí. Las también. Pues de repente tienen así como cositas de regalo. Que pueden encontrar. Y pues nada. Recuerden que si quieren saber algo muchísimo más a fondo. De las cosas que vieron en este haul. Pues no duden en escribirme. Y preguntarme. Y yo con gusto. Podría hacerles alguna reseña como más específica. De algunos productos. Sobre todo las cosas de skincare. Que creo que son como las que más quiero interesarles. Para poder hacer una reseña más a fondo. Ver cómo funcionó. Hacer como un poco a prueba de fuego. Como diría Rosy McMichael. Yo los escucho en los comentarios. Más bien yo los leo en los comentarios. Y no olviden seguirme también en mis redes sociales. Que están apareciendo aquí en pantalla. O si no aquí abajito en la cajita de descripción. Oigan amigos. Esta es una sección que estoy probando. Es un contenido que me gusta mucho ver. En YouTube. Y bueno en redes sociales en general. Entonces quiero encontrar como. Qué tipo de nombre ponerle a esta sección. Porque pues evidentemente como ya vieron. Tengo un ligero problema con las compras. Así que cada mes podría hacerles a lo mejor algún haul. De las cositas que vaya encontrando. Algunas cosas que quiera probar. Entonces no sé si llamarle compras del mes. O no sé compritas. Ustedes díganme. Sugieran mi nombre hasta acá abajito. Yo los escucho. Los leo. Y bueno sin más ni más. Me despido de ustedes. Mi nombre es Alex Vela. Y nos vemos en un siguiente video. Bye bye.